Operativos por parte de la policía y tránsito municipal que buscan intimidar a quienes expresamos nuestra inconformidad, que ha habido compañeros que los han seguido hasta sus domicilios o hasta sus locales y que esta seguridad la queremos de forma permanente, pero para que cuide a las y a los ciudadanos.